Muy contento de venir a San Bernardo y ver la respuesta del público, que se divierten, que se enganchan, que la pasan bien. Es un espectáculo para la familia, pueden venir los abuelos, los chicos, el público medio. Y la verdad es que siento que a todos les va bien por igual. Está bueno, tiene picardía, tiene doble sentido, pero no tiene groserías, no tiene golpes bajos. Tiene una gran variedad, mucha variedad de vestuario, del apoyo multimedia con las imágenes. Diferentes tipos de humor, porque vamos del ventríloco al estandapero y del estandapero saltamos al cuentista y del cuentista al humor de radio. O sea, está bueno, al humor de campo, está bueno. La sociedad va evolucionando y el humor también, porque el humor forma parte de la sociedad y va evolucionando. Y está bueno, digamos, reflexionar acerca de ciertos humores que por ahí no es tan conveniente hacerlo. Estoy hablando del bullying, que antes nosotros, chicos en el colegio, estábamos acostumbrados al bullying. A una cargada, parecía una cargada inocente. Bueno, hoy parece que no es tan conveniente hacerlo, me parece bien, me parece piola revisar un poquitito eso. Yo en mi caso me adapto. Igual hablo con colegas y me dicen, ah, Sergio, joder, son chistes. Bueno, está bien, son modos de pensar. Yo prefiero adaptarme y prefiero, digamos, ir haciendo cosas que no dañen a nadie, que no hieran susceptibilidades y que pueda venir todo el mundo por igual. A mí me gusta eso. Viste que la gente a veces es como que está como muy cargada. Entonces hay que, digamos, de alguna manera lo que intento decir es aflojemos un poco, empecemos a divertirnos un poco más, viste, que después de todo ya sabemos a dónde vamos todos. Entonces, aflojemos, de verdad. Me queda un único día para girar o para descansar. Es decisión propia. La verdad es que a mí me encanta venir y girar. Me gusta mucho lo que hago, lo disfruto. Y mientras el cuerpo aguante, me encanta. Aquí estaré. Después, ¿verdad? Se viene un programa cómico que va a salir a partir de marzo o abril, creo, todos los sábados por una pantalla de un canal de Buenos Aires. No puedo decir mucho porque creo que se firma el 15 de febrero. Pero hoy hablé y me dijeron que está todo perfecto. Y a partir de eso, aparte de eso, y a partir de eso, de gira. Nos vamos de gira. Lo que le pasa a la gente es, yo creo que han renovado las esperanzas. La gente están todos, han venido como muy contentos y expectantes de ver qué es lo que pasa. En marzo te cuento. Yo hoy, el verano, lo veo como muy optimista, digamos. Todo el mundo ha salido. Ves una gran afluencia de público. Por ahí se quedan cortos de dinero para algunas cosas, porque también hay que decirlo. Hay rubros que están caminando mucho mejor que otros. Pero lo que veo de positivo es la cantidad de afluencia. El de público que es muy grande.